Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido